Vamos a hablar sobre qué tanto, qué tan beneficioso, perjudicial puede ser que los niños y o adolescentes estén en las redes sociales. Bienvenida a Radio Capital, Paula. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy a gusto de estar aquí. Qué bueno, que estés a gusto. Con eso ya estamos tranquilos, estamos fresh todos. Listo, entonces, no sé, a las preguntas yo estoy dispuesta a responder. A las preguntas. Todas las dudas, ajá. A su madre, ya está de frente nomás ya. Ya, siento ya, lo que usted quiere, tú pregunta, sobrino. Ya, listo, vamos a preguntar entonces. Listo, ajá. ¿Qué tan perjudicial puede ser? ¿Por qué todavía se sigue diciendo, no? Ahora que las redes sociales cada vez, o el tema de la tecnología, el tema del internet está avanzando a pasos agigantados en tan corto tiempo. Pues cada vez los niños, los adolescentes tienen más acceso y saben manejar muchísimo mejor el tema del internet y las redes sociales que nosotros mismos, que somos míos. Bestias, pues, ¿no? Yo con las dudas agarro mi celular y mando, subo, me demoré en subir una foto al Instagram, por ejemplo. Pero los chicos, los adolescentes, lo tienen y buscan información y todos lo saben. Pero, ¿puede tener consecuencias? ¿Puede tener consecuencias negativas? Exactamente, sí. Puede tener muchas consecuencias negativas. Los niños ahora prácticamente, no sé si has podido observar en algún momento, ya desde el vientre uno dice que ya saben manejar, ¿no? Ya desde el vientre la tecnología prácticamente nacen. La modernidad nos sirve para muchas cosas, eso sí, pero también nos hay muchas cosas malas, ¿no? Ahora, perjudiciales porque a veces, ¿qué es lo que puede, consecuencia de eso? Es que los niños muchas veces no tienen la orientación, no tienen el cuidado de algunos padres. A la actualidad, muchos padres jóvenes, porque a veces la necesidad hacen que ellos puedan trabajar, ¿no? Le dejan al cuidado de otras personas, de nanas, de abuelos, ¿no? Que se dedican a otras cosas y no hay una supervisión. Pueden estar horas y horas y ya entran en un proceso de adicción, ¿no? Eso es consecuencia muchas veces de la falta de rendimiento escolar, no exitoso. También socialmente se comienzan a aislar, ¿no? Ahora, la adicción de videojuegos justamente hace que también lo externo, lo social, tengan sus propios ambientes, ¿no? Donde ya prácticamente con un solo 50 céntimos los niños acceden y pueden estar horas y horas y regresan, ¿no? Yo he tenido obviamente experiencias de pacientes de que los niños roban, ¿no? Cogen el dinero de los padres y se van y regresan y como si nadie no hubiera agarrado el dinero. Y pueden estar toda la tarde y los padres no se dieron cuenta, no se dieron cuenta de qué sucedió. Ahora, esto puede ser, aparte de hacer niños introvertidos, puede haber mucho la causa de ciberbullying también, ¿no? A través de las redes sociales. Exactamente. No solamente ahora físico, ¿no? Sino ciberbullying a través de las redes sociales, ¿no? Crean Facebook falsos, por ejemplo, y comienzan también a atacar, ¿no? Entre bromas y bromas comienzan a atacar a los niños, ¿no? Así. Exactamente. Los casos que tenemos constantemente, hay muchos casos de ciberbullying que actualmente, ¿no? Sobre todo a los hombrecitos, son los causantes, ¿no? Cada vez está creciendo el tema del ciberbullying. Exactamente. Aparte, por ejemplo, los pedófilos, ¿no? Que también están a través de las redes sociales. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué los niños están muy apegados a las redes sociales? ¿No? Porque hay carencia en casa. No hay afectividad. Y obviamente los pedófilos o las personas mayores buscan eso, ¿no? Se aprovechan de eso, ¿no? Que averiguan la información con quien vives, qué hacen tus padres, a qué se dedican. Y justamente ahí es donde le agarran la parte sensible y comienzan a tener un contacto más cercano. Y bueno, viene todo lo que es el sexting también, ¿no? Que hacen que se muestren las mujeres a través de videos, videocámara. Y muchos agentes que perjudican eso, ¿no? Y los padres cuando ya están adolescentes recién se preocupan. Cuando ya de repente se les va de las manos muchas veces, ya acuden recién a consulta. A decir que han estado años y años y no se han preocupado cuando han estado todavía infantes. Porque muchos niñitos le dan el celular y se tranquilizan. ¿No? Para que no hagan berrinche, toma, toma el celular y ya no dejan de hacer sus cosas. O ellos mismos están con el celular, toma la tablet o en la computadora, ¿no? Y los niños llegan a ser muy impulsivos. Aparte de que pueden ser antisociales, también pueden ser muy impulsivos, agresivos. El exceso de las redes sociales, el exceso del tema del celular, de la computadora, de los juegos, etc, etc, etc. ¿Te puede generar antisocial? ¿Te puede generar ser una persona antisocial? Claro, prácticamente ya se cierra el círculo, ya no hay contacto, ya no hay contacto con las personas, ya no quieren ir al parque. No todo lo ven juegos, nada más estar en el vicio. Y como hay provisión muchas veces de los padres, cuando ya van, por ejemplo, a terapia o por recomendación de alguien, cuando ya van a dejar limitaciones, comienzan a hacerlo a escondidas. Ya no hay ese permiso, esa libertad y comienzan a hacerlo a escondidas. Ya están obviamente en el proceso de adicción, ¿no? ¿Cómo hacer, claro? ¿Y cómo hacer si cada vez, como lo dije al principio, la tecnología está avanzando a pasos agigantados y ya la demanda, la oferta o las empresas te crean una demanda o te crean una dependencia de estos celulares llamados smartphones o computadoras o programas o correos electrónicos? Si ya esto está avanzando a pasos agigantados y ya si tú no tienes un celular smartphone con todas tus redes sociales o tus correos o lo que tengas que tener en el celular, ya no podrías trabajar, ya no podrías hacer las cosas, ¿cómo hacer sin embargo para hacer lo que tú dices, no? O sea, ya la gente ya no van al parque, ya no corren, ya no saltan. Si ya la tecnología es parte de nuestras vidas, ¿cómo hacer en todo caso? Claro, la parte importante es concientizar, porque quien perjudica no es el niño, ¿no? Quien está criando a los niños son los padres. Entonces, la persona adulta es la que tiene que dar el ejemplo. Entonces, tienen que saber reorganizar prácticamente el horario que tienen con ellos, ¿no? Si hay padres que papá y mamá trabajan, tienen que darse tiempo, trabajar menos horas, o uno de ellos tiene que sacrificarse lamentablemente y pasar tiempo. Lamentablemente es así. Pero si no alcanzan los ingresos. Lo que pasa es que es una variante que está viéndose muy constantemente. Los abuelos, prácticamente los niños pasan sobre los abuelos o las abuelas. Nosotros contamos casos prácticamente de todos los años que llevamos viendo y es una variable determinante que sigue, sigue, sigue y no hay la forma adecuada, obviamente, de poder parar. Nosotros cuando ellos van a consulta, lo que se tiene que hacer, le damos un horario de reorganización. Si no pueden hacerlo día de semana, por lo menos en fines de semana pueden organizarse, quitarle ese tiempo, ¿no? Limitar, poner de repente a la computadora también clave para que ellos tampoco puedan acceder tan libremente. Incluso también hay condiciones donde solamente pueden ver factormente para niños. Ya no ven otras páginas de adultos, ¿no? Ahora, también es dedicarle tiempo. Mientras los niños tengan el afecto, porque a veces no solamente es cantidad, sino calidad de tiempo, tengan el afecto, no van a recurrir a otras personas o al vicio, ¿no? Hay que reemplazarle por otras cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, si ellos están, ¿no? Podemos llevarlo al parque. Siempre van a quedarse con una persona al cuidado. Sí, claro. Sea la nana u otra persona. Estamos hablando de infantes, ¿no? Pero las nanas llevan al niño y también a su tablet. Exactamente, ¿no? Entonces, es una de las condiciones que se le da también, de repente, para poder orientar también. Es que no solamente es la familia, sino toda la parte de los cuidadores que se dedican a los hijos. Sé que es un poco difícil poder entenderlo, poder cambiar la dinámica familiar, pero es parte importante. Y muchas de las soluciones se han dado así, ¿no? Que puedan adaptar una nueva forma de vida, no limitando, no quitando para siempre, ¿no? La tecnología, sino limitando menos el tiempo de uso, ¿no? Si puede ser cinco horas, bueno, ahora va a ser una hora diaria. Y de ahí, poco a poco, ir quitando esa manera, ¿no? También lo que vos... Quitando que quitando... La tecnología, exactamente. Las redes sociales, o el celular, o la tablet. No es con más frecuencia. Ya, eso es algo que te voy a preguntar en el siguiente bloque. Ya. Si ahora ya todos los colegios, en las universidades, ya todos lo están pidiendo de manera digital, ¿cómo permitiríamos, cómo haríamos si es que lo quieren quitar? O sea, si me recomiendas que lo quiten, ¿cómo aportarías al tema de la universidad si hay profesores que te piden trabajos, ya sea de manera digital? Entonces, es un tema en una... Creo yo, no lo estoy entendiendo de repente. Sí, vamos a hablarlo en el siguiente bloque. Son las seis y cuarenta y siete, a través de Radio Capital. Tu opinión no importa. Regresamos. Yo también estoy pendiente a ti. Estamos aquí con la licenciada, pues, Paola Quispe, psicóloga clínica, hablando sobre qué tantas, cuántas horas, o qué tantas horas, o cuál sería el tiempo prudente en que los niños o adolescentes estén en las redes sociales. ¿Cuál sería el tiempo prudente? Y deja una pregunta picando antes de las llamadas, ¿no? Llámenos al 212-5353 y háganos sus consultas. Si supuestamente la tecnología está avanzando y es parte de nuestra vida, vuelvo a recapitular. Y ya cada vez hay profesores que inclusive crean ellos mismos sus aplicaciones para que la gente, pues, se meta a las aplicaciones, se meta a estas apps y puedan descargarse trabajos, puedan descargarse exámenes, puedan descargarse sílabos. Porque en mi época, cuando yo estaba en la universidad, era con CD. Ahora es simplemente una aplicación desde el celular. Entonces, si se piden reducir las horas de tiempo en las redes, ¿cómo podríamos hacer en todo caso para poder estar a la par con el avance de la tecnología? Claro, yo creo que también es necesario que las universidades o los colegios también... He visto oportunidades, cuando he tenido la posibilidad de trabajar, he visto que algunos colegios bloquean el Internet. Solamente pueden entrar a las páginas, precisamente, del sistema. Lo que ellos necesitan, ¿no? Y lo demás lo bloquean. No pueden entrar a Facebook, ¿no? Ellos intentan hacerlo y no pueden, no pueden, ¿no? Lo logran. Ahora, pero también existe, tiene el celular, ¿no? Que también ahora los padres a la corta de edad comienzan a darles. Ya piden como regalo un celular. Ya no piden, no sé, un viaje, sino un celular porque necesitan, ¿no? Conectarse con otras personas. Un celular con megas y con saldo. Sí, eso es lo que te piden. Exactamente. Entonces, viene ahí la parte importante porque la familia es un factor importante. Si nosotros formamos adecuados a los niños en casa, también va a ser muy fácil de que ellos no caigan, ¿no? De cierta manera, en otros vicios que pueden externamente acceder. Porque lo social va a estar siempre. Las cosas negativas van a darse siempre. Podemos darle un buen uso a la tecnología. Pero si le damos el mal uso, se hace más costumbre. Y lo malo se aprende mucho más rápido en niños y adolescentes. Porque es lo que más le agradan y lo que siempre les gusta a ellos por su misma etapa, dar la contra. No van a seguir siempre lo que ellos quieren, ¿no? Los padres van a limitarlos, pero ¿qué pasa si un padre dice, no hagas esto, no entres? O viene a consulta y nos dice, para en la computadora, no puede. Y entonces, pero si usted está supervisando, no, porque yo estoy trabajando, cuando llego 8 de la noche y él está ahí, pues no me hace caso. ¿Cuál es el control entonces? ¿Cuál es la autoridad de los padres o de la persona que puede estar al contacto del niño? Y entonces, el vínculo principal es la familia. Así como los que forman los valores, ¿no? Porque a veces esperamos que en el colegio, pues, den esos valores, solamente refuerza el colegio. En casa se forma todo eso y luego los demás refuerzan, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? La gente piensa que no, en mi casa normal, en el colegio eso tiene que aprender. Por eso pago tanta plata para que mi hijo aprenda, pues, pero sigue siendo un malcriado. Aguanta, lo valore, la formación y todo se aprende en casa. En el colegio te enseñan cursos, te enseñan matemática, lenguaje, ya no existe, ¿no? Ahora es comunicaciones y, bueno, los cursos que te enseñan. En el colegio te enseñan eso, no te enseñan a formarte. Ojo, los padres tampoco pueden darle toda la responsabilidad al colegio. A pesar de que se pasen muchas horas ahí, pero eso se forma en la casa. ¡Ojo, ah! Llámenos al 212-5353, ¿ah? Walter, gracias por llamar a Radio Capital. Sí, ¿cómo estás, Junior? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, comparito? Sí, justamente quería hablar sobre el tema que están hablando. Tengo una curiosidad bastante, eso es sobre mi hija. Ella está estudiando ya en un superior, pero a veces cuando llega acá a la casa, hace su tarea normal, hace su trabajo y todo, pero cuando agarra por el celular, ahí sigue con su comunicación, con sus amigas, sus amigos, ahí se pasa pero horas, horas, horas y a veces yo tengo problemas ya con ella y a veces está ahí, mi señora también está ahí y está que le pone presión y quisiera que me diga lo cierto que está soportado cuánto, cuánto tiempo es necesario que traigo con el celular o con internet, para con internet toda la noche, a veces estoy ya hasta acá, a veces me compran paquetes, paquetes en Facebook y está conversando y me entiende, ¿no? Sí, 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 claro, 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 claro. ¿Qué es lo que deberías hacer? O sea, ¿deberías darle el paquete o deberías restringirlo? ¿Eso es lo que quieres preguntar? Claro, eso lo que quiero decir es restringir. ¿Qué tanto, hasta qué punto se...? Ay, ya te entendí. ¿Hasta qué punto se tiene que restringir? O sea, no, tampoco es todo, ¿no? O sea, va a decir, no, tiene celular, nunca más lo vas a tener, pero tampoco decirle cada vez que ella me pida voy a darle, ¿no? Claro, exactamente. Depende mucho de la edad también, ¿no? Depende mucho si es un niño, si es un adolescente, porque una persona adulta también, o sea, se vuelve adictiva a las redes sociales. Ahora, con eso del Tinder y otras más de conocer amigos socialmente, ya no están ligándose, ¿no?, en lugares públicos físicamente a conocer, sino sobre todo es a través de redes sociales. Lo normal, bueno, me imagino que creo que el señor comentó que está en nivel universitario, ¿no? Entonces, lo normal para una edad, un adolescente, ¿no?, me imagino que tendrá entre 18 y 19 años aproximadamente, es lo normal debería ser dos horas diarias. Dos horas diarias. Exactamente, que puede organizarse, ¿no?, que puede ya darle tiempo a las distracciones. Muy aparte de, estamos hablando... ¿Es el promedio o es hasta dos horas? No, el promedio. Ah, ok. El promedio que puede ser, ¿no? Estamos hablando para el tiempo de dos horas, limitándose a la distracción, no para que haga trabajos, ¿no? Eso es muy diferente. Estamos hablando de distracción. Y perdóname, ¿por qué dos horas? ¿Es porque un tiempo, según el estudio, dice que hasta dos horas nomás se puede o es un aproximado en tema de que muestras? Ajá, es el intervalo que se le da normalmente a las personas que creen que, pasándola dos horas, ¿no?, según algunos estudios, es que ya se vuelve prácticamente un proceso adictivo. Ah, ya, 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 ok, ya te entendí. Según el estudio, claro, más de dos horas ya se vuelve un tema de adicción. Exacto, ya, es que puede ser tres, cuatro, cinco, ya, se va de largo, ¿no? Ya te entendí. Claro, claro, sí, 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 eso sí, eso sí, tienes razón, pero no lo tenía claro, pero está bien. Son las seis y cincuenta y seis de Torradio Capital, Topinón Importa. Javier, gracias por llamar. Hola, Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, comparito? Cuéntame. Tengo una pregunta, dígame, ¿es necesario que los adolescentes usen redes sociales? Yo tengo dos hijas que están en la adolescencia. Tercero de secundaria, primero de secundaria. Pero en mi caso yo lo he restringido total, no tienen celular, mejor dicho. No tienen celular porque considero, yo veo el lado negativo del teléfono, en los grupos de WhatsApp, pornografía, sexo y todo lo demás. Yo no sé hasta qué punto eso es válido, restringirle por todos los peligros que abundan en las redes sociales. Claro, o sea, por un lado tiene muchos temas negativos, pero lo mismo del otro. ¿Hasta qué punto? Exactamente. O sea, claro, como, perdón, gracias. Un abrazo, doctora, buena pregunta. Está claro. O sea, claro, tiene muchas cosas negativas, sí, por el tema de que pueden entrar pedófilos, pueden entrar muchas cosas. Ahora, ladrones que se hacen pasar por mujeres, y eso es otra modalidad, escuchen, hay modalidades, gente, ladrones, que se hacen pasar por niñas, por chicas contemporáneas, se le da al chico para preguntarle, ¿cómo está? ¿Cómo que trabaja tu papá? ¿De qué hora a qué hora está? ¿De qué hora a qué hora estás tú en la casa? ¿Y en qué momento la casa se queda sola? Y eso es una modalidad para robar. Ojo, ah, ojo, es otra modalidad. Por eso digo, si hay cosas negativas, pero hasta que cierto punto, porque igual la modernidad está en nuestras vidas, ¿no? Claro, exactamente. Lo que pasa es que en adolescentes todavía es necesaria una supervisión, ¿no? Es necesario estar supervisando, pero a veces, obviamente los padres trabajan, es un poco difícil, ¿no?, poder hacerlo. Lo necesario es poder, yo a veces he comentado que los adolescentes, por ejemplo, de 12, 13, 15 años, quieren de todas maneras tener su Facebook, ¿no?, su Twitter, cualquier red social donde se comunican, porque si no, le dicen, ¿no?, que está chapada la antigua, que no está en la onda, ¿no? Exacto. Ese es el típico frase que dicen, y es la pelea constante entre los padres, ¿no? Sí. Entonces, siempre tiene que haber una supervisión, incluso yo digo que pueden ellos, como menores de edad todavía, ¿no?, incluso tener de cierta manera el acceso a la red social, ¿no?, como que dándole, permitiéndole, pero también, exactamente, porque también hay ese peligro, o sea, puede ser vulnerable ese adolescente y, puede caer en manos, pues, a veces los padres tienen ese temor, ¿no?, de poder dejarle libre al vendrío, como se dice, que hagan lo que ellas deseen, y luego comienzan, ¿no?, a lamentarse de haber dicho, no, ¿por qué hice? ¿Por qué hice que tuviera feo, ¿no? Pero hasta cuándo dejas y hasta cuándo, claro, hasta cuándo se le tira y hasta cuándo se le afloja, ¿no? Germán, gracias por llamar a Radio Capital, 6 y 58. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, el tema me parece súper interesante. Sí. Acabo de tener una hijita de un año. Ajá. Y lo puedo investigar mucho sobre este tema de smartphones, pantallas táctiles, tablets, y de los tiempos que máximo puede utilizar una persona a través de instituciones con cierta autoridad, ¿no? Hay una muy conocida que es el Instituto Canadiense para este tipo de estudios psicológicos. Ajá. Y ellos mencionan mucho el tema, que menciona la señorita, del tiempo máximo que se puede usar para jóvenes, que es dos horas, y para niños lo establecen muy claro, ¿ah? Entre tal edad a tal edad, una hora, entre tal edad y tal edad, dos horas. Ajá. Lo limitan mucho, inclusive para el tema de jóvenes, por el tema de redes sociales. Y adicionalmente, para el tema de niños, en realidad sí lo prohíben completamente. No solamente lo autorizan para el uso exclusivamente teléfonos sin acceso a internet. Claro. Solamente como una comunicación para casos de ubicación y emergencia. Buen dato. Evidentemente los peligros que ocurren. A mí me queda siempre la duda de por qué acá, particularmente en nuestro entorno cercano, los padres ceden mucho al tema de moda. Cuando un papá o unos padres tienen que estar siempre en el tema de protección y poder educar o corregir estas conductas en los niños. No sé por qué. Siento que acá es muy permisivo. Sí, sí, tienes toda la razón. Y esa es la pregunta, ¿no? Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Gracias por tu pregunta. Otra pregunta muy interesante también, antes de terminar ese tema. No sé si tienen la respuesta. Sí, los padres buscan siempre, bueno, algunos padres, en realidad no hay que generalizar, ¿no? Buscan el facilismo, lo diría yo, ¿no? Encuentran la manera de poder no tener mucho contacto y simplemente le dan, bueno, ¿no? El smartphone, el celular, la tablet, lo que tengan, ¿no? El artefacto de tecnología. Y bueno, con eso puedo hacer mis cosas, puedo realizar, ¿no? Mientras no me haga berrinche, mientras no me haga una pataleta, accedo a eso, ¿no? Y el adulto, obviamente, hay doble responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya es adulto, sabe las consecuencias que puede ser. Muy aparte de, pueden ser redes sociales, ya se hace adictivo a los juegos, ¿no? Porque los videojuegos también no necesariamente es el internet. Y los padres, obviamente, en ellos es la responsabilidad, no de los niños, ¿no? Un añito, dos añitos, obviamente se prohíbe eso porque hay otro tipo de interacción, ¿no? Que se puede hacer. Por ejemplo, a un bebé se le pone ya un video, incluso a la televisión también, ¿no? Sí, y hay uno de la gallina para los niñitos, o sea, la gallina. La gallina pintadita. La gallina, esa tema de la gallina pintadita, es un decisión que los chicos se quedan pegados. Exacto, sí. Yo veo así, y la gallina pintadita, hay un video, ¿ha visto Carla el video de la gallina pintadita? ¡Qué bestia! ¿Cómo se pega? Sí, ya es, y ahora están con el Baby Shark, creo que, ¿no? Ahora. Sí. Están con eso. Sí, ¿cómo hacen? Bueno, ¿verdad? Son unos genios los que crean esos programas. Exactamente, es que viene mucho de eso. Yo me acuerdo, ¿no? Que antes, a las niñas, ¿no? Siempre era, hasta los 12, 13 años, lo decían, pues, con el vestidito, con las medias, ¿no? Cubanitas. Y ahora, ahí está. Esa es la gallina pintadita. Cristo santo, todos los niños de 3 a 5 años son hinchas, y se quedan pegados con esta gallina pintadita. ¡Qué bestia! Saludos a Valentino, también dijo mi amigo Sebastián Montaguirfo, también se queda pegado con el tema, pues, de la gallina pintadita. Bueno, ahora sí, comentamos en finales, mientras escuchamos a la gallina pintadita. Sí, exactamente, entonces, es ahí donde nosotros debemos enfocar, ¿no? La concientización es a los padres, a los adultos, ¿no? Como mencionaba el señor, ¿no? A veces tenemos ese, como que, doble moral. A veces digo, sí, o sea, sí lo hago, limito, pero internamente mi familia no sé qué pueda estar pasando, ¿no? Y ahí comienza, pues, ¿no? Se nota, obviamente, después las consecuencias, ¿no? De los resultados de la mala, de repente, de concientización a los niños. Desde niño a veces pensamos que no se educa y no se transmite, y sí, son esponjitas. Y si comenzamos desde pequeñitos, desde infantes, vamos a formar otro tipo de jóvenes, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, Paola. ¿Y dónde te podemos, pues, encontrar, si alguien tiene alguna consulta? Sí, nosotros nos encontramos en el Policlínico Rizo, estoy todas las tardes, de 2 a 7 de la noche, de lunes a sábado, exactamente. Yo voy con mi mamá, mi mamá va así, hay una terapia con el tema de su tendón, y vamos ahí al Centro Comercial Rizo. Ah, entonces, te invito a que nos visites también en el área de psicología. Centro Comercial Rizo, no, a la clínica Rizo, Centro Comercial, esa es otra cosa. Sí, te estás equivocado. No, 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 claro, entonces, ahí en Rizo están. Sí, en Rizo. ¿Y teléfono, algún teléfono, redes sociales? Las redes sociales es Policlínico Rizo. Policlínico Rizo. Sí, en Facebook, sí, ahí nos pueden encontrar, y hay muchos videos, ¿no?, a través de la página de psicología, y mucho lo que es también aportes, ¿no?, así que no duden en poder entrar y visitarnos cuando gusten. Perfecto, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, gracias a ti. Vamos a un corte y regresamos con el Kaiser. Gracias, gracias. Gracias. ¡Gracias!